Kirsten Bagnis, actriz que participa en la serie Mentes Criminales, dio un ultimátum a los productores de la misma para que le paguen más y no abandonar la emisión, se informa en todo para la mujer. De acuerdo a la emisión, Bagnis descubrió que a los hombres que participan en la citada serie les pagan un mayor salario, y que sus exigencias no tienen nada que ver con la popularidad de su personaje, sino con la igualdad de género.